España estaba en situación de emergencia y muy cerca del rescate. Esa fue principalmente la causa por la que el Partido Socialista se abocó a la necesidad de adelantar las elecciones. Y es que se había producido el mayor aumento de la desigualdad de toda la OCDE, la pobreza había crecido cinco veces más rápido que la Unión Europea y el paro se había multiplicado por dos. Esa era la herencia social del Partido Socialista. Las familias llevaban años soportando a sus espaldas el peso de la crisis. Y así las cosas, con el gobierno de Mariano Rajoy y desde el minuto cero, desde el primer Consejo de Ministros, se puso en marcha una compleja y amplísima agenda reformista que pretendía devolver a España a la senda del crecimiento garantizando, porque no es incompatible al mismo tiempo, el estado del bienestar. Y al término de la legislatura, orgullosamente desde el Partido Popular tenemos datos que demuestran que el gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido el compromiso adquirido en las elecciones del año 2011. Esto es darle una segunda oportunidad a nuestro país, frenar la caída y devolvernos a la senda del crecimiento. Tenemos datos objetivos encima de la mesa. Hoy tenemos menos parados que al inicio de la legislatura. Así lo comunicó la última EPA de la semana pasada y que demuestra que, por ejemplo, en el Bacete hay ya 10.300 parados menos que en el año anterior. Hoy tenemos más personas afiliadas a la seguridad social. Hoy tenemos más personas trabajando y hoy también tenemos que decir que pagamos menos impuestos que al inicio de la legislatura. Sin olvidar tampoco que precisamente esa misma reforma fiscal incluye beneficios sociales como nunca antes se habían puesto en marcha en nuestro país. Por otra parte, además, la recuperación del empleo está logrando que los hogares más vulnerables consigan salir de su situación. Tan solo en el trimestre el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido en más de 84.000 según fuentes de la última EPA. Y es que hemos pasado de la recesión al crecimiento manteniendo, como digo, porque no es incompatible los estados del bienestar sin dejar a nadie atrás, apostando siempre por el empleo como la mejor política social posible. Por eso, ahora que la economía está creciendo, ahora que se crea empleo, gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos, pero también gracias a la agenda reformista del Gobierno del Partido Popular, podemos decir que la agenda social del Partido Popular pretende estar aún más cerca con las familias y las personas que pueden encontrarse todavía en estos momentos en una difícil situación. Ese es el reto del Partido Popular y con ese objetivo se presenta también a las próximas elecciones. Sin embargo, el modelo económico socialista tampoco tiene mucho que aportar a estas elecciones. Su modelo económico socialista pasa por disparar el endudamiento, lo que conlleva, lógicamente, a la destrucción de empleo y al aumento de pobreza, porque no debemos olvidar que las mayores tasas de desigualdad y pobreza vinieron de la mano del Partido Socialista. Por eso decimos que durante la etapa socialista se destruyeron más de tres millones y medio de empleos, congelados en las pensiones. El Partido Socialista pretendía salir de la crisis a costa del sufrimiento de los pensionistas. Sin embargo, con el Partido Popular por esa premisa no podíamos pasar y el poder adquisitivo de nuestros pensionistas está garantizado. Un Partido Socialista que aprobó los desahucios express y ahora se da golpes en el pecho, aprobando o, sin embargo, defendiendo o intentando, una vez más, hacerse partícipe de un drama tan desagradable como son los desahucios, como son los lanzamientos de vivienda habitual, que ha sido el Partido Popular el primer partido que ha legislado en este sentido, contando con la oposición del Partido Socialista. Y un Partido Socialista que, además, dejó a más de 300.000 personas dependientes en lista de espera. Y es que crear empleo, siendo el país que más crece y que más empleo crea España dentro de la Unión Europea, como digo, gracias a las reformas del Partido Popular, permite que por primera vez y en muchos años España haya comenzado a reducir los índices de pobreza y de desigualdad y esto es una buena noticia. Y es que, por tanto, podemos afirmar, sin equivocarnos y con mucho orgullo, que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha garantizado nuestro estado del bienestar. Podemos poner ejemplos. Por ejemplo, la sanidad, que sigue siendo universal, pública y gratuita, pese a la deuda de más de 16.000 millones de euros que dejó el Partido Socialista. Además, hoy nuestra sanidad es más equitativa, gracias a medidas como la tarjeta única o la cartera común de servicios. Nuestra sanidad hoy es más moderna, gracias a medidas como la receta electrónica, que ya supone que tres de cada cuatro que se prescriben es más accesible para los ciudadanos. Y también es más justa porque los parados de larga duración no pagan por sus medicamentos cuando antes tenían que aportar un 40%. Parece ser que el Partido Socialista no había caído en esta medida tan social y tan demandada en los últimos tiempos. Hoy, desgraciadamente, y con modelos socialistas, y estoy hablando ya de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, volvemos a jugar con la sanidad, volvemos a crear falsas expectativas en torno a la sanidad y podemos recordar cómo esa propuesta que venía para el Bacete por parte del hoy presidente de la Junta de Comunidades Emiliano García Page en cuanto a la construcción de un nuevo hospital en nuestra ciudad se ha quedado simplemente en un proyecto de reestructuración del actual. Por tanto, una vez más se demuestra cómo el Partido Socialista juega con la sanidad, juega con las expectativas de los ciudadanos en materia sanitaria. En dependencia, también tenemos un gran ejemplo de la buena gestión del Gobierno del Partido Popular y es que se ha mantenido íntegramente el catálogo de servicios y prestaciones del sistema. También se ha conseguido homogenizar su funcionamiento, se ha hecho más transparente y hoy podemos decir que, a pesar de los malos augurios del Partido Socialista, tenemos nuevos beneficiarios y la lista de espera se ha conseguido reducir. Tenemos que decir que se ha reforzado por parte del Gobierno del Partido Popular la lucha contra las desigualdades y la pobreza, aprobando ese Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, dotado con más de 130.000 millones de euros puestos a disposición de quienes más lo necesitan. Las personas con discapacidad también han sido centro de actuación durante estos últimos cuatro años y, así, se les ha dotado de mayor independencia, autonomía y libertad tras la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante destacar una ley, y además de la cual me siento tremendamente orgullosa porque fui ponente en el Senado de la misma, estoy hablando de la Ley del Sistema de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, que establece un nuevo marco por el que prevalece el interés del menor y se refuerzan sus derechos y su protección ante la violencia o los abusos. Por otra parte, la actuación en torno a la familia, con el fin de proteger la unidad familiar, también ha sido un eje de actuación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, a través de ese Plan Integral de Apoyo a la Familia, por ejemplo, con la puesta en marcha de esos cheques familiares de 100 euros al mes para familias con hijos dependientes o con discapacidad, con ascendientes dependientes o también para familias numerosas y familias monoparentales. En materia de igualdad, es preciso destacar ese Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, poniendo en marcha medidas serias, medidas contundentes que pretenden favorecer esa igualdad y que pretenden también favorecer esa conciliación necesaria entre la vida personal, familiar y laboral. Por ejemplo, con una regulación de fórmulas laborales que, como digo, facilitan la conciliación o, por ejemplo, también con esa ampliación de los permisos de lactancia. En materia de violencia de género, como no podía ser de otra forma, necesariamente y tristemente sigue estando en la agenda social del Gobierno del Partido Popular. Así, por primera vez, se puso en marcha una estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, permitiendo, como digo, avanzar contra la lucha contra los malos tratos. Por ejemplo, es la primera vez que las víctimas tienen acceso a la justicia gratuita, de forma inmediata y sin importar los recursos. Y también, en este sentido, destacar otras reformas ya en materia de justicia, como la Ley Orgánica del Poder Judicial o el Código Penal, que pretenden siempre afianzar la protección a las mismas. Por todo ello, y en definitiva, lo que hay que dejar muy claro es que el Gobierno del Partido Popular ha demostrado que el Estado del Bienestar se garantiza con hechos y no con demagogia a la que nos tienen acostumbrados tristemente el Partido Socialista. Y el reto de futuro, porque el Partido Popular se presenta a las elecciones con unos objetivos muy claros y sabe dónde hay que destinar el dinero. Y por eso hay que decir que a las próximas elecciones del 20 de diciembre el Partido Popular se presenta con un reto en materia social. Y es que es necesario consolidar este modelo del cual les he hablado, es necesario evitar retrocesos, pero sobre todo es necesario que todos estos beneficios que con mucho esfuerzo hoy ya tenemos encima de la mesa, pues lleguen y terminen de llegar al mayor número de hogares posibles. Por eso, insisto, hay que ser conscientes de la importancia que tienen las elecciones del próximo 20 de diciembre. Y tenemos dos escenarios. O bien seguir adelante con esa ruta de recuperación, de estabilidad, de creación de empleo, de garantía del Estado del Bienestar y de garantía también de la defensa de la Unidad de España, por qué no decirlo, con unas ideas, una trayectoria y una experiencia que son las que acompañan a las siglas del Partido Popular. O bien arriesgarlo todo y jugar a otra cosa que no se sabe a qué y no se sabe con quién, porque todo hay que decidirlo. Y eso pasa por una alternativa que, como digo, no es lo que hoy necesita nuestro Estado del Bienestar y necesita nuestro país. Como digo, son elecciones decisivas, porque nos estamos jugando la recuperación, nos estamos jugando la garantía del Estado del Bienestar y nuestro futuro. Y como digo, esa es una opción. Y la otra opción es volver a la crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!